¿Qué tal amigos de Houston? Les saluda Fabi y me encuentro con Juliana, diseñadora de traje de baños. Juliana, ¿cómo estás? Hola Fabi, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. El honor es nuestro, Juliana. Cuéntame, Juliana, ¿de dónde nace el nombre Cariana? Cariana nace el nombre entre Carina y Diana. Carina es mi socia de Rio y España. La mezcla de nuestro nombre es Samuel Cariana. ¿Cuáles son tus colores favoritos para diseñar? Fabi, me lo puse difícil porque me encantan los colores, juego con los colores. Nuestro color favorito siempre va a predominar el rojo, el negro y el dorado. ¿Qué ha sido aquella oportunidad que has tenido y que fue alguna interagencia de viaje de pronto la has dejado ir? Al inicio de nuestra carrera en Mercado Textil, tuvimos la oportunidad de entrar en una cadena departamental. Nuestros miedos de no cumplir con las expectativas como al cliente, de no saber cómo entrar al mercado, dejamos pasar esa oportunidad. Pero no nos sentíamos en ese momento preparadas. ¿Cómo te ves con tus diseños en 10 años? Oh my gosh, me quiero ver así como Chanel, Johnny Messiah. No, en la inicio ha sido bastante difícil porque es dar conocer la marca, dar conocer el nombre, que las personas cuando él compra un traje baño vean lo que es la calidad, el diseño, que le guste el diseño, que se sienta que tiene una prenda muy bonita, que los colores le agraden, que se sientan cómodos. Tengo entendido que tus prendas no solamente son para lo que es la temporada de ir a pasar a la vida en una piscina, sino también para una cena romántica, están confeccionados para todo tipo de pasión. Sí, nosotros ahorita queremos como que estamos diseñando traje baño diferente, cambiando ese concepto que solamente nos puede utilizar para la piscina, para la playa y ya está un verano. ¿Cuánto tiempo irá con el día? Dependiendo de donde te encuentres, que parte de ver dónde estás, puede ser un número de tres días máximo. Si esa fuera, después te demora un poquito más. ¿Cuál es tu última colección? Última colección que pasa en el modelo, nosotros nos basamos en los años 90. En los años 90 somos que todos los colores de atos que tapan hasta el ligo, se usaba mucho lo que era lo que es colero, el blanco, el negro, con la pelota, pero nosotros que hicimos es predominante en los colores, más que el estampado. Ella es un estampado floral muy fresco que resalta mucho su color. Este diseño, como lo vamos a hacer, tiene un corte que le hace levantamiento del glúteo y tiene un espander que le ayuda a sentirse como más segura, más justa. Hoy en día las mujeres siempre dicen que se me senten un corte. Yo, yo, un rollito. Un rollito, exactamente. Entonces esto te permite tener esa seguridad porque de verdad que te recoge bastante lo que es el abdomen. Y tiene lazos ajustables bastante cómodos que puedes ajustar como desees. Tienes como ese terreno incómodo que es nomás que te traen dos broches y lo hayas como hacer para sentirte. Claro, y te ajustan mucho. Y esa prenda también se puede usar también para una cena normal. Bueno, ella si quiere salir, vamos a poner a estar en su oficina, la llama al novio, vamos a ir a comer algo, ella se pone un jeans, unos sacones y se va. Se puede poner una chaquetita como la que tengo yo ahora que estoy usando. Sí, la uso así con vestuario y con una chaquetita y ya estoy lista. Diseño galiano. Exactamente. Exacto. El bikini clásico negro siempre predomina en las ventas. Este ha sido uno de los más tendidos para nosotros. Me encanta. Sí, a mí me gusta. Un día que está exacto para mí, para mis pollitos, ahí no se van a echar de ver nada. Me recuerda también como los de Juanina Anderson, guardiánes de la bahía. Exactamente, hicimos ese corte y se siente muy cómodo. Es algo también que puede usarse, puede estar cómoda durante el día. La tela suave. Sí, la tela nosotros mandamos a hacer nuestra propia tela. Todo nuestro diseño es hecho en Colombia. Nosotros exportamos nuestra tela de, sea de Majoecos o de España. Nosotros nos queremos dar conocer es por la calidad de nuestro producto. Para nosotros es muy importante la tela, la confección, el corte para darle ese estilo y ese acabado único. También trabajamos con madres solteras, cabezas de casa, cabezas de hogares en Colombia. ¿Qué pasa si de pronto en el frío llega con alguna fallita? ¿Tiene servicio al cliente? Sí, tenemos servicio, nos llamamos a nuestras niñas y si tienen un problema nosotros al cliente le respondemos. Excelente. Bueno, ¿tienes un mensaje que le quieras dar a los nuevos diseñadores? Sí, que los sueños se hacen de nuevo, que solamente tienen que enfocarse y trabajar duro para lograr tu sueño. El próximo año. Para Miami Fashion Week quiero estar en la pasarela. El año pasado estuvimos en julio, tuvimos una pasarela, nos fue muy bien, gracias a Dios. Este año no pude por motivos ya personales, pero ya estamos planificando el próximo año. Con una cama bastante amplia, alta en nuestros diseños. Bueno, y esto es Tomordo Musical. ¡Suscríbete al canal!